El ligre es el híbrido producto del cruce entre un león y una tigresa. Su aspecto es el de un gigantesco león con rayas de tigre difusas, su pelaje es entre el naranja y el amarillo. Al igual que los leones, los ligres machos desarrollan melena. Su nombre científico es Pantera Leo Tigris. Hay quienes a la hembra del ligre la llaman legresa o ligresa. Historia. Es precisamente la acción del ser humano la responsable de que existan los ligres. Aunque antiguamente coexistieron en Persia, India, China y probablemente en Beringia. Los hábitos de sus progenitores son muy diferentes, predominantemente diurno y al descubierto el león, más nocturno y forestal el tigre, lo que hacía improbable su cruce natural. Tamaño. El ligre generalmente llega a medir hasta 4 m de largo, y a pesar hasta 500 kg, con lo que posee un tamaño mayor que su padre, león, y su madre, tigresa, y se le considera el felino más grande del mundo. Su tamaño se explica porque el gen inhibidor del crecimiento se transmite por vía materna en los leones y paterna en los tigres, por lo que el ligre no hereda ningún gen de este tipo. Las patas y cola, por el contrario, son cortas en relación al cuerpo, ya que sí dejan de crecer. Por ello, es posible que los ligres machos más ancianos lleguen a quedar impedidos para caminar, al no poder sostener su propio peso. El caso opuesto se da con el híbrido inverso, el tigón, también llamado tigrón o tigral. Este cruce entre tigre y leona produce un animal más pequeño y estilizado, con patas y cola largas, que le dan un aspecto menos corpulento, es decir, poco imponente. Es por ello mucho menos abundante que el ligre, ya que este es buscado activamente y explotado por circos, y, en menor medida, por zoológicos, deseosos de atraer al público. Fertilidad. Muchos de los híbridos generados entre especies diferentes nacen estériles, no así las hembras de los ligres, las cuales pueden ser fértiles en algunos casos, y han llegado a aparearse con tigres para producir una descendencia denominada tilibre, o con un león, resultando un liligre. El primer liligre nació en Rusia en agosto de 2012. Controversias. Entre muchas organizaciones conservacionistas, The Wildcat Sanctuary, con sede en Sandstone, Estados Unidos, ha alertado de actividades como la producción de ligres en diversas partes del mundo con fines lucrativos. Sin tener en consideración situaciones evolutivas pasadas, desde hace millones de años los tigres y los leones viven en ecosistemas y continentes diferentes. Y su cruce es completamente antinatural. Además de las cuestiones ecológicas y morales que plantea este tipo de acciones, Wildcat Sanctuary recuerda que el cruce de especies como el león y el tigre puede poner en peligro la vida de las hembras gestantes y sus crías. Además, las crías presentan con mucha frecuencia malformaciones o problemas congénitos que les provocarán problemas de salud permanentes e irreversibles. Una de las alteraciones que muestran las crías de esta subespecie es el gigantismo. Los ligres pueden llegar a medir hasta 4 metros de largo, incluyendo la cola, y a pesar más de 400 kilos, es decir, casi el doble que sus progenitores naturales.